Bien, va buscando la pelota con todo, gogleata, gogleata para César Abujo, buena cancha, la termina recuperando, mirá Guerrero, mirá que golto que tiene, por este lado pica solo el Lucas Rodríguez y está el gol, la toca para Rodríguez y está el gol, está el primero, me paro pero aquí está el gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque, el manual del contragolpe, un error en la salida, sobre la mitad de la cancha del conjunto bohemio, la recuperó notablemente Sebastián Guerrero, el juvenil, la tocó un largo, picó las espaldas, picó el vacío, se fue como un corre, camino pimpito en el costado derecho, Lucas Rodríguez, puso primera, puso segunda, puso tercera, se fue hasta la quinta y arrancó con el turbo y después de pierna derecha, la cruzó con una delicadeza bárbara, según el parante derecho del arquero bohemio, para que a los 11 con 10 de este primer tiempo, el equipo ciudadano esté ganando aquí en el Prado de Montenegro, 1 a 0, Lucas Rodríguez y un fletazo ciudadano a la tarde. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. ¿Y cuánto le ha dado ese Tame de Torque? ¿Y cuánto le ha dado esa unión entre Guerrero y Lucas Rodríguez? Es un loco de Rodríguez que viene con toda la confianza del mundo, que llega totalmente confiado a este partido, después de un muy buen arranque de torno clausura. Y hoy demuestra una vez más, definiendo con cara interna, contra el palo derecho del arco custodiado por Mauro Silveira, que no tuvo nada que hacer, que se estiró pero no llegó, gran contraataque de la mano de Sebastián Guerrero para poner Torque 1 o 1 a 0. La Frente Y su respuesta tenemos hasta...